Hola amigos, buenos días, amaneciendo por acá, mire, con la comedera, estoy haciendo una ensaladita de pollo con papa, ¿por qué? Porque Gerson y Maite van a hacer un asado, entonces yo les dije que yo llevaba esa ensaladita Y por acá Fercho fue, mira, al supermercado y compro este pan cubano para tomar ahorita con café ¿Cómo lo quieres, Gemito? ¿Con huevitos o solito? A ver, aproveche que la mamá lo está consintiendo ¿Ah? Estoy a su servicio, jovencito Sí, con huevitos fritos ¿Y con qué más? ¿El pancito? Pan con mantequilla Vamos a llevar Siéntate acá, papi A este ladito Porque ahí como que hace mucho viento Los huevitos de las gallinas Ahora tenemos que ir a ver los huevitos que ha dado la gallina Por aquí está la petunia Venga, mamacita, venga Mire, aquí les traje estas moritas Ven, ahí sí vienen Ahí sí vengo Y ahí sí vengo Los recibes tan suavecito Pero sí se demoran en comérselo, mírela Es muy pesunia Que hiciste un desastre, petunia Buenos días, ¿cómo amaneció? Hizo desastre la petunia Ay, come tan delicadamente, mira Acá tengo otra mamacita Ah, no, ahí tiene un pedazo grande Ah, no, niña Yo no puedo con estos No puedo con esta gente Les estoy diciendo que vayamos a caminar descalzos Y vayamos a abrazar los árboles No se burlen de mí Las gallinas ya nos vieron Ah, increíble, increíble Si se vienen hasta acá Me está diciendo Jenny Que se vienen hasta acá Hasta la ventana de la cocina Pero que estaba Para las personas que aquí no sepan Ustedes mismos me aconsejaron De caminar descalzos Dejen los zapatos aquí, muchachos No, pero aquí te vas a matar en Instagram ¿Por qué? Instagram más bien Ah, ¿tienes chuzos? Sí Entonces, bueno, tú me dices Dónde vamos a caminar Pero No, también en la arena En la tierra O en el mar En la playa también Pero Abrazar a los árboles Dice que Ayuda a la relajación A tener más paz Calma Que es muy bueno Yo estaba leyendo aquí Que Ay, pero miran esto Miran esto Ay, qué lindas Qué lindas Ay, esa es la que no se deja coger Es que mira Sí, pero es que Aquí les trajeron comida Ay, mírala Ellos saben Cómo aprenden de rápido Quítase las medias Y los zapatos Ah, tú te vienes por acá descalzo Sí Bueno, mire Dice que esto Desde hace cientos de años Abrazar a los árboles Es una práctica Que la ciencia ha comprobado Que es beneficiosa Para el ser humano Ayuda a la vida Mejorar los niveles De concentración Reduce los niveles De estrés Y de ansiedad Aporta paz Calma Y es un gesto Que relaja muchísimo Y también Lo recomiendan Mucho para las personas Que trabajamos En la computadora Jamie Jamie trabaja mucho En la oficina En la computadora Y Fercho también Entonces Vamos a ir a abrazar El árbol Gracias señor Por la naturaleza Gracias Sí, Fercho es mucho De la naturaleza A mí me encanta Me duele ver Que un árbol grande No, no, no Así no Jamie ¿Qué es eso? Abrázalo Eso Y tú Que tienes aquí tantos Cuando vengas aquí A trabajar Tú coges y lo abrazas Acuérdate de mí Vienes y lo abrazas Como si fuera yo Un abracito A ver Ahora tú Ah no Pero Jamie Está haciendo trampa ¿Por qué? Así no sirve Miren los zapatos Miren Yo me puse Hasta me puse Las medias Gracias señor Gracias señor Mire Pero caminar así En la tierra No importa Que no tengan Pastico Grama Caminar así En la tierra Súper Sí A uno le da Imagínate Le da como masajito Eso tiene que tener Uno cuidado Porque si hay Como chucitos Y cositas Pero no importa No si lo Súper suavecita Como que si lo hubieras Comprado Como si lo hubiera Traído del mar ¿Verdad? Y es cierto Por eso es que No sale la grama Ah que pesad Necesitas tierra negrita Jamie Es casi esto Mira en Miami Todos los negros Sí Tierra Ahí Ahí si se descalza Así alto No lo he montado yo No porque eso Lo subiste hace No hace mucho Sí Porque se acuerdan Este que cuando lo compró Tenía las llantas Pues normales Y él ya mira Todo lo que le puso Y ese de allá Amigos Era Ese es de Jenny Y ese es de Jamie Ellos se conocieron Cuando estaban A Jamie Le gustaba mucho Ir a hacer Hay lugares Que se pueden ir En el carro así Con arena Y meterse En el lodo Y eso Sí Ella también Ella también Es medio salvaje Igual a este Y déjame Les enseño Por acá Otra adquisición Que tiene Jamie Pero no porque Él haya comprado Porque se la regaló El suegro El suegro De Jamie Es mucho De ir a montar Las motos Las Harley Davidson Y todo eso Y le regaló Esta moto a Jamie Pero a mí No me gustan Las motos Y yo le estaba Preguntando a Jamie Y esa moto De tu suegro Dijo no No Él me la regaló Pero dice Mami Hay que hacerle Un arreglito Creo Dice No quiero Hacérselo Porque Él ha visto Varios amigos De él Matarse En esto Varios Y hay otros Que pues Se salvaron Pero estuvieron Mejor dicho En el hospital Desbaratados Y en coma Y todo Y dice Jamie Mamá Eso a mí No me gusta Él dice Que es muy peligroso Lo de las motos Y aquí se ponen Con mucha adrenalina Y se ponen a correr mucho Y dice No A él no le gusta Entonces Me dijo No mami Me da una tranquilidad Porque eso sí es Bien peligroso ¿Cuál carro es ese? Sí Anda ¿Lo preparaste ya O lo estás preparando? Está preparado ya ¿Qué? Oiga amigo Lo que me están contando ¿Y yo dónde estaba? Allá No me diga Amigo Dice que Jamie Preparó este carro ¿Se acuerdan las carreras De quemagomas Quemayantas Que fuimos El otro día? Ajá Dice que Jamie Quiere hacer eso ¿Tú también? No, yo no Yo veo Yo veo Ay Jamie Este tiene el turbo Corre Este carro Sí que corre Y tú sabes hacer Esas volteretas Jamie ¿Ya es practicado? Ay no Jamie Qué miedo Y me dice Que lo de la moto Bueno No, lo de la moto Es más peligroso ¿Cierto? Sí Cuando ya saben Hacer bien eso No es tanto No, y allá vimos carros Hasta viejísimos Pero les ponen unos motores Increíbles Eso yo creo que necesita Mucha práctica Papi, ¿no? No Mucha qué? ¿Practica? No, plática Oh, platica Así es Ese es un hobby Muy, muy caro Ese árbol me encanta Sí Los dos Pero el de allá Me parece tan lindo No, es nice Que está como más verde ¿O qué? Este está Este como que le da más el sol Le cortaste las ramas de abajo Hace tiempo Vamos a chequear ahorita Amigos A ver cuántos huevitos puso Porque desde que yo estoy aquí Les hemos estado dando Les hemos estado alcahueteando Y dándole otras cosas A las gallinas A ver Ay, se rompió Ay, sí, mira Ay Ay, los pusieron ahí arriba Porque ayer los pusieron allá abajo Ay, bastantes Ten, papito Les diste pique, hijo Ay, no, qué pecado Pero aquí hay uno Pero está todo lleno de Ay, papi, hay que lavarlo De hormigas Hay que limpiarles eso, papito Porque les van a picar A las pobres hormigas Sí, mira Hay algo Hay que limpiarles eso Hay que decirle a Jenny Míralas, míralas Se rompió yo creo No, no Ay Papi, ¿por qué lo hiciste eso? Tenía arenas Tenía hormigas No, pero Ay, qué importa Jamie Eso se lava Ay, pero mira este mucho Estaba roto Estaba roto Ay, qué pecado El que está roto Era el otro Miran este niño Ese no estaba roto Papi, solo estaba lleno de hormigas Estaban todos hormigas así Ay, este culi cagado Porque esta cubita Se la ponemos a Paco Porque como hace tanto frío Le ponemos la cubierta Que yo le traigo a él Y le pongo una cubiquita Pero mira Mira la combinación De amarillo y verde Que se ve tan linda Un verde olivo Sino que ellos se fueron A caminar a los perritos Y yo ya acabé acá De hacer la ensaladita De pollo Quedó más de pollo Que de papa Porque le puse Le dejé acá a Jamie también Un poquito Porque a él le gusta Con tostadas Quedó más de pollo Que de papa Mucho, mucho más tarde Dice Ferchis Que mira lo que contento Que se pone Mira cómo lo mira Mira cómo lo mira Papacito Ocho días sin verlo Mírenlo como está Cachetón Oh my gosh Qué grande Estás muy cachetón Papi Está comiendo Mucho de comida Ay qué belleza Es muy raro usted Ay sí Vamos a ver Vamos a ver Miren eso Ay qué hermoso Mira ese bebé Mira, mira, mira Sí Mira que se queda mirándolo Sí, ya mirándolo Díganle Yo lo reconozco Yo sí reconozco Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Papacito Papacito Ay, pero estoy contenta Porque aquí llegó a visitarlo Estoy contento Papi Está contento Miren, miren, miren Que mucha gente aquí en el canal Se pone nervioso Que porque no le pongo la mano acá Que no le pongo la mano Y díganle Yo ya soy un niño grande Y yo soy un niño grande Muchacha Yo no necesito Está muy Pero sí, no Yo estoy pendiente Yo soy pendiente de él Pero Está muy alegre hoy Y tenía unas ganas De venirlo a ver Amigos Yo quería venirlo a ver Pero Como estuvimos con el Jamie Todo el día Ocupado Llegamos tarde Entretenidos Entretenido yo a Jamie A Maite Yo voy como a la una de la tarde Hoy Que venía a la una de la tarde Y la Maite ¿Sabe qué hace? Me mandó Una foto Que yo Se la voy a poner aquí Una foto Tan hermosa Todo relajado Dormidito Cuando yo veo Le digo No Maite Yo estoy a las ocho de la mañana Y dile Porque yo tenía que ver Dile Yo tenía que Que ver Pero mira Ocho días que dejamos De verlo Y está inquieto Y ya reacciona mucho A lo mirando Se quedó mirando A papi así Riendose Mira, mira, mira Ay, qué grande Ay, qué grande Ay Ay, ay Apacito Qué fortuna Ay, se está riendo Míralo, míralo Se está riendo Ay, apacito Eso está muy hermoso Me lo como Me lo como Yo me lo como Sí, aquí es cortar A mí Mire 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 La tengo que cortar Ay, ay, ay Qué ricura está eso Lo de todo es que ya Ella come un pitico Y todo lo reparte Para que yo me lleve Para mi mamá Que se lleve Jamie Que se lleve todo el mundo Y ella Ella sí está Ya con la figura 90, 60, 90 Y yo Para traer los palos Mire, este cayó Rendido, amigo Aquí estamos en el chisme Con la Maite Es muy buenito Yo caí rendido Caramba Y no que están con mucho chisme Un antojito Un antojito ¿Eso sí te lo comen Maite? Sí Bueno, aunque Jerson Se lo va a comer más que yo Son unas Pecans caramelizadas Ajá Por eso es muy poquito No, vamos a hacerlos todos Ah, ok, ok Ay, pero miraba como que se llama No, pero lo bueno es que mamita Que ya que esté en fría Las echas en una bolsa Y te duran una o dos semanas Bueno Que no me miras así Con Jerson no creo Mire la pinta que le puso Maite Dile, yo estoy comiendo una pinta bien hermosa Ay, qué belleza Tiago Papi Papi Eso Mira, mira, mira Mira cómo lo sigue Mira, mira cómo lo sigue Ay, qué lindura papi Qué lindo Ahí, ahí, mamita Ahí Tiago Guapura La guapura Tiago Vean amigos Aquí Maite tiene las tarjetitas Todo para mostrarle al bebé Y sí, las sigue Que estos son los dos primeros colores que ellos ven Vean esto Vean esta delicia ¿Cuánto tienen en el enlazador papi? Lleva para tres horas Tres horas Vean Y tiene De esas Dos Más No me lo me regañe No, no, no Jamie Me estás haciendo regañar a Paco Jamie le metió la mano a Paco Y jaló la mano Y pensó que le había picado Pero es el cactus, mamita Claro Fue el cactus No fue Paco Él creyó que Paco lo habían mordido Ay, dice Jamie Ah, qué rico Él los pone ahí directo Ayer son las mazorcas Mira Dice que se demoran más o menos como una hora Miren este cuadro acá La madre se está durmiendo también Redurmiendo Qué pecado No, es que ella no salió allá afuera Porque estamos allá charlando y eso Porque hay mucho humo Y no es bueno para el bebé Pero Pero Ay, Maite Como Amigos Yo les voy a decir la verdad Le vamos a confesar nuestra relación aquí Oye Que tenemos tan mal Maite no le gusta que yo venga acá a la casa Ella no le gusta Ella evita Ella me evita las llamadas Ella Ella no le gusta que yo venga acá Porque no me ayuda Porque no le ayudo Porque No Nada No, amigos Les estoy diciendo esto Porque Aquí una señora De muy mala manera Amigos Me van a decir No le pongas quedado ese comentario Pero sí lo va a poner Pero otra señora muy linda Muy nice Muy bella Entonces a ella sí merece que le explique Y que le diga Que me dijo Que Sandy Ellos son una parejita joven Tienen un bebé Déjalos Ellos tienen que vivir esta etapa solos Ellos tienen que estar solos con su bebé Tú no vayas tanto Díganle eso a Maite No, en realidad Ella es una suegra que no se mete en nada De verdad No No nos invade el espacio Solamente está en la cocina Solamente Solamente se mete en la cocina Solamente se mete en la cocina Que para mí es buenísimo No, amigos Maite es como una hija No, y ella en el primer mes Uno necesita demasiada ayuda Con un recién nacido O sea Demasiada ayuda Ya yo ahorita le he ido agarrando el ritmo Y bueno Ya estoy solita con el bebé Todo el día Mientras Gerson trabaja Y aparte yo ahorita la pierdo Porque Gigi va a tener a su bebé Y ella se va Sí, no Ella loca Loca Y ella antes dice Cómprese por acá una casa Véngase por acá A ella le encanta Yo estoy feliz Le gusta que Gerson Que Jamie y Jenny vengan Le gusta que Que venga el hermano Ah, se me olvidó contarle El hermano vino Estuvo acá también También visitando a Tiago Sí, Pedro estuvo tres días Sí, y entonces el otro hermano viene La tía va a venir también como en una o dos semanas Maite es así Maite es un espíritu muy, muy Como nosotros latinos Y Jenny también A ella les gusta que uno los visite No son así Quisquillosas Porque sí he escuchado Pues muchas historias De suegras Que son un poquitito Antipáticas Con las nueras Y no Amigos Yo creo que uno tiene que Primero no meterse Segundo Van a haber diferencias Van a haber diferencias ¿Por qué? Porque tenemos diferente edad Porque Somos nuera Y suegra Porque somos diferentes países Porque somos dos seres humanos Diferentes Si uno tiene con el esposo Diferencias y todo Pero yo no puedo hacer que ella piense igual que yo Nosotros tenemos opiniones diferentes Y a veces charlamos Y ella piensa una cosa Y yo pienso otra Pero yo no le puedo hacer cambiar La manera de ella Ni ella la mía Hay que respetar A veces ideas Y respetar Y ya Uno hablar de otro tema O cuando se habla de ese tema Uno ya sabe Que habla uno con otra gente Uno ya sabe Entonces Yo creo que eso es cosa de Uno ser tolerante Respetuoso Pero todo con amor Todo con amor Y nos la llevamos muy bien chévere Desde el día uno Desde el día uno No, es que Yo no sé si esa parte lo sepan ustedes Ella lo comentó un día Gerson y Maite Fueron novios ¿Un año? ¿Cuando rompieron? No, tres meses Ah, ya va tres meses nomás Bueno Tres meses Y él la llevó a la casa Amigos Y yo hice click Inmediatamente con ella ¿Cómo te parece Que Gerson peleó con ella? ¿Cuánto duraron separados? Un año y dos meses ¿Tanto? Pues esta niña Iba y me visitaba a la casa Y yo la llamaba Y yo Y dele y dele Y empezamos a tener una relación Y yo le decía Y salíamos Y íbamos al cine Sí, íbamos a comer Ella me llevaba Me llevaba ensaladitas Y me llevaba cositas Yo me acuerdo Una vez que yo estaba en la casa Y entonces Me llamaba y me decía ¿Qué quiere que le lleve? ¿Para qué? Y tuvimos Pero Les voy a confesar Me dolió lo que me hizo En esa relación Un día Como que ya no me contestaba Las llamadas Como que ya No me visitaba tanto Como que ya Pues nada Y yo decía ¿Pero por qué? Y yo le Yo fui frentera Amigos Yo le dije Mamita ¿Qué es lo que pasa? Que usted ya no me volvió a llamar Usted ya no me llamada No me escribe nada Me mandan la postala Me dijo Lo que pasa es que Yo quiero olvidar a Gerson Y estando contigo Nunca lo voy a lograr ¿Te acuerdas de eso? Y a él también Porque nosotros Duramos un año Y dos meses separados Pero yo Él siempre O sea siempre Tuve contacto con él Y a él también Se lo dije Le dije un día Él me buscó un día Y yo le dije Como que Yo creo que es momento De que O sea ya No tengamos más contacto Porque yo necesito Pasar esa página contigo Pasar la página Sí Y al mes Él está detrás de la cámara Y al mes Él vino hacia mí Y ya no aguantó más Y me pidió que volviéramos Sí Y entonces Eso fue duro para mí Y ellos Amigos Me hicieron la jugada ¿Cómo les parece? Que yo dije Mamita tú tienes razón O sea yo me puse en los zapatos de ella Y yo dije No tú tienes razón Yo le recuerdo a Gerson Y ella tiene que seguir Su vida Entonces dejamos de hablarnos Eso fue como en mitad de año Yo creo O mayo Nos dejamos de hablar Yo ya no volví a saber de ella Yo le dije Está bien mamita Entonces El Gerson Estaba soltero Supuestamente Fue en noviembre Sí Pero cuando Nos dejamos de hablar Fue Pasó un tiempito Entonces Yo papito ¿Y tú qué? Yo siempre le preguntaba Por la novia Una muchacha O algo Y dijo Pues mami Estoy viendo por ahí una Le dije Ten cuidado Gerson Ten cuidado Que la muchacha Usted sabe Conocer la familia de ella Mira Trátala primero Yo recuerdo Recuerdo que había una reunión De la familia de él Y él le dijo Ay madre Yo voy a llevar a mi novia Y la señora Ya te cuadraste Ay no Yo no quería Ella no quería No Yo pensé que me iba a traer otra Y les llegué yo de sorpresa Cuando llega esta niña Era para una acción de gracias Para en noviembre Cuando llegó ella Amigos Era como Ahí mismo Todos se quedaron así Y ahí mismo Ve Y no sé qué Y abrazarla y todo Pues yo feliz Que volviera Ahí teníamos Habíamos vuelto Como hacía un mes Lo que pasa es que Lo teníamos escondido Lo tenían escondido Sí Sí Pero yo más triste Porque dije No Gerson anda con otra Ay con otra muchacha Y bueno Pero yo decía Gerson aquí no me traiga nadie Hasta que no sea algo real Luego no A mí no me va a traer a nadie Ah Gerson que va Y Cuando me salió Con esas El día de acción de gracias Cuando ella Y desde eso amigos Y entonces tenemos Buena relación De No Que mucha gente aquí Puede pensar Hasta con el señor Fernando O sea me la llevo súper bien Sí Hay mucho respeto Y hay mucho Esa es la cosa amigos No Bueno El último día Que estuvimos en el hospital Ella no fue porque Tenía como Gripe Y Gerson se fue a trabajar Yo pasé todo el día Con el señor Fernando En el hospital Sí Súper tranquila Y le ayudó a hacer cosas Y todo Porque había que conseguir Una cosita para el bebé Le tocó ir a otro hospital Y ir a conseguir Una cosa para el bebé Y no amigos Ella es una hija Para nosotros Ella También Ella se convirtió En la mamá Muy agradecida Tan bella La mamá De Maite Doña Mariela Que me dijo Muchas gracias Por cuidar a Maite Y yo le dije No pero es que Es porque la quiero No es por Por obligación O que diga uno Es que tengo que ir allá Porque No 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 Siempre La obligación Y ella me manipula Con el amigo Me manipula Con ese muchacho Me manda fotos Para que yo Vea y Dice Mire de lo que Te estás perdiendo Mira de esa bella Mira que se está perdiendo Está muy rico Es muy delicioso Está precioso Precioso Eso Tómele Miren la cámara Esta que tienen ellos Tan chévere Han tomado unas fotos Tan lindas Con esas cámaras Se ven como fotos Antiguas Ah Venga les muestro Espérense Les muestro Aquí tenemos En el refrigerador Mira Son Se ven fotos Como viejitas Como las fotos Que se usaban antes Vea Son Son instantáneas Esto fue el primer día Mira Todas estas foticos Este aquí Si fue como El segundo Tercero Porque como yo Tuve gripe En esos días Yo no quise estar con el bebé Y que eso me la tomó No creo como ocho días después Creo Mira Que linda Ay Maite En el canal se ha hecho Me preguntaron por ese Por ese Pijama Esa pijama se ha hecho muy famosa En el canal La rosadita La rosadita La rosadita o moradita De corazoncitos De Victoria De Victoria's Secret Más buena Riquísima Me preguntaron Ay Vemos a Maite con una pijama Y que De Victoria's Secret Pero en Shanghai También No sé si es No sé si es No sé si es Es el material De Victoria's Secret Es algodón Es como muy Un elastiquito Suavecito Es riquísimo Y muy bueno Así es Amigos De que No No se empeliculen No se hagan películas Aquí con Con Maite Porque le digo Una señora Más grosera Mamita Que tan metiche Que no lo visatara tanto Que tan metiche Que para que iba tanto Si ustedes Me irán a estar solos Y otra me lo dijo Muy linda Muy chévere Así que bueno Aquí solo ustedes Se enteran de los chismes Nuestros Muchachos Y esta niña Ni se diga Ustedes ya vieron Esta mañana Que yo le di comida A la Sin permiso de ella Le di moras A la Le di comida A las gallinas A Petunia Y ella no dice nada Ella no Ella no dice nada O sea Usted no se molesta Porque yo haga cosas En su casa Confíete aquí En la cámara No Al revés Thank you Keep doing What you're doing Si ve Ellas son como Unas hijas para mí Ustedes se acuerdan Que a mí se me metió La locura De que yo quería Comprar una finca Y una finca Y una finca Yo ahora no tengo Necesidad de comprar Nada Porque aquí tengo casa Y la finca Mire Aquí le presento La administradora Y a Janie Son los que me mantienen La finca Así que Cuando tú quieres venir A darle comida A limpiar Ya se me quitaron Las ganas ¿Por qué? Porque si quiero salir De Miami Vengo para acá Me voy para allá Para donde ellos Cuando quieres venir A cuidar a los niños Aquí están Cuando quieres ir A cuidarme Eso sí Yo tengo Yo tengo una regla Eso tengo una regla Tengo Con tiempo Díganme Cuando quiera venir Yo vengo Y los cuido A la Harley Yo vengo Y los cuido De Miami Cuando ellos se vayan Porque a veces Se van a Portugal O eso Yo vengo Y los cuido Pero a mí Me los dejan Con nalguita Y todo Para regañarlo Ahora sí Les muestro Amigos El menú Miren La maíz Mira Ya se están sirviendo Las costillitas Aquí la ensaladita El pollo con papa Y también hicimos Arrocito Y una colombiana O en Venezuela Ojoto 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 Ay no sabía Mira como aprende uno Te va a echar al agua ¿Cómo les parece Que la señora Se quiere quedar Aquí otro día? Pero ¿Por qué? No, no, no Vamos a contar La cosa como es Y tengo todos Sus testigos amigos Me dice ella ¿Por qué no se van Porque es que Nos vamos a ir hoy A Miami Y dice ¿Por qué no se van mañana? No tengo una cita Al médico ¿A qué hora? A la una y media No se van mañana Temprano en la mañana Para que vea No quiere que me vaya Pero aquí Lo voy a someter a votos ¿Qué dices tú? ¿Nos vamos mañana o hoy? Hoy ¿Tú? Muy aburrido Mañana Ah Tú papi ¿Nos vamos mañana o hoy? Hoy Mami, mañana Bueno, lo que diga La señora de la casa Mañana La señora de la casa La señora de la casa La señora de la casa